¿Tú escuchas la radio y ves la televisión? ¿Y qué piensas de las programaciones, tanto de radio como de televisión? Bueno, creo que la programación de televisión como que ha ido empeorando su calidad a través de los años y en cuanto a radio, como no suelo frecuentar mucho a radio porque solo escuchamos música, la verdad es que no estoy muy al tanto más que de la música que pasa, que no es de total me agrada, así es que eso es más o menos lo que sea. ¿Qué tipo de música es la que a ti te gusta? Bueno, normalmente sí me gusta la música actual, pero prefiero más, no sé, jazz o la música instrumental es como lo que más me gusta. Entonces, ¿consideras que si en la radio hubiera música de jazz o más instrumental, sí la consumirías? Sí, siento que hay una como saturación de música como reggaetón y de esa música actual y como que no se abre a diferentes estilos de música que hay, diferentes. Y en la televisión, ¿qué falta? Además también supongo que música. Sí, además de programación musical siento que no hay tantos programas sobre difusión ambiental, que es como de lo que yo estoy metido más o menos y sí me gustaría ver más sobre eso y sobre temas de literatura, que es como que siento que no hay muchos sobre discusión, así como foros o discusión sobre libros, es como lo que siento que falta aún. Para ponerte en contacto con la Defensoría de las Audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión, escribe al correo defensoría arroba imryt.org o deja mensaje de voz en el teléfono 243-6200 extensión 124. Contamos con tu participación. Gracias por ver el video.